Amigos, con todos vosotros, el gran Tornabou, profesor de pompas. Hoy, Tornabou va a intentar una gran proeza, meter una pompa de jabón dentro de otra. Toma su raqueta y su tubo de pompas y, máxima atención, pompa de jabón. ¡Hop! Fuera. ¡Dentro! ¡Sensacional! Realmente pomposo. Y ahora, amigos, mucha atención porque el profesor va a tratar de sacar la pompa que está dentro, fuera. Atención. ¡Maravilloso! La pompa que estaba dentro ahora está fuera. ¡Hop! Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, amigos, por vuestra atención.